Es algo que ya viene con nosotros, diría es innato, y que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que esto es lo que nos apasiona y a lo que nos queremos dedicar. Cuando yo era niño, alguna vez pasando por aquí afuera, uno de mis pensamientos fue, yo algún día trabajaré en este hospital porque quiero ser médico. Quizás ese fue el punto en el que yo me di cuenta que quería estar en un hospital y que quería trabajar en un hospital.